de la ciudad de México. Cambiamos, un ferry que trasladaba dos vehículos y doce personas se hundió en la presa del infiernillo del municipio de Arteaga, en Michoacán, dejando como saldo trece personas fallecidas. Hasta el momento continúan los trabajos para ubicar los cuerpos. Continúan los trabajos para ubicar el lugar donde cayó la camioneta con tres personas a bordo que viajaban en una barcaza tipo ferry en la presa del infiernillo en Arteaga, Michoacán. Debido a la profundidad de la presa, unos cincuenta metros, los buses de protección civil y de la Secretaría de Marina no han podido acceder a los tres cuerpos de los dos adultos, Joaquín Peñalosa Basurto y su esposa María Martínez Ramírez, así como de su hija Saraí de once años, quienes no lograron sobrevivir al hundimiento del bote la tarde del miércoles. Juan es un pescador y fue testigo del accidente ocurrido a la altura de la comunidad de Pinsandarán. Ayudó a rescatar a otros siete pasajeros y al conductor de la embarcación. Yo no vi cuando se ahogó el barco, pero no vi nada más y corrí a rescatarlo. Cuatro mujeres y una niña y como cinco hombres, no me acuerdo bien, yo los otros tres que se ahogaron ya no supe de ellos, cuando llegué yo ahí ya se habían ahogado. Rafael, familiar de las víctimas, aseguró que sus parientes viven en Texas, viajaban en la barcaza para visitar como cada año a sus seres queridos en su estado natal guerrero. Contó que ya habían utilizado este transporte para viajar de Michoacán a la comunidad de Puerto del Carrizo en Coahuayutla, en el estado vecino, porque era un camino más corto y podían transportar sus vehículos en la embarcación. Mi hermana, mi cuñado y mi sobrina. Vienen a ver a mi papá como ya está un poco de edad y vienen a visitarlo cada año y ahorita tenía problemas de salud, por eso venían a visitarlo y a visitar toda su familia. Aquí a Guerrero, sí fue el motivo de embarcar, el barco se hundió. Rafael espera que los expertos en inmersión puedan rescatar los cadáveres de sus seres queridos que se encuentran a 50 metros de profundidad para darle sepultura. Las autoridades proyectan que los trabajos en la zona lleven al menos otro día más. Se ha dificultado la labor por lo complicado del acceso al lugar donde se hundió la barcaza, informó Xochitl Navacruz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.